El consejero de Deportes, Antonio Miranda, ha dado a conocer la lista de ganadores de la edición Melilla Deporte 2015, un listado en el que aparecen distintas categorías y donde en esta ocasión se ha decidido por unanimidad conceder a Soraya Mohamed un premio especial a título póstumo por su dedicación al deporte merillense. Una candidatura propuesta por el propio Miranda de conformidad a lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria y que fue refrendada por los miembros del comité. El jurado ha considerado este año un premio especial por la dedicación al deporte a título póstumo a doña Soraya Mohamed Adeselam. Esta candidatura la ha propuesto en la presente sesión el presidente del jurado, don Antonio Miranda Montilla, consejero de Educación, Juventud y Deporte, de conformidad con lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria, siendo acordado por unanimidad de todos los miembros del comité. Del mismo modo ha adelantado el nombre de los ganadores de esta edición de los premios Melilla Deporte, donde los mejores deportistas han sido para María Torreblanca y Francisco Alcobel, candidaturas presentadas por las federaciones de baloncesto y voleibol respectivamente. Lidia Chito López y Francisco Leal han sido reconocidos como mejores deportistas con discapacidad, mientras que el mejor club deportivo ha sido para el club Melilla Voleibol y el premio para el centro docente que más promueve el deporte se le ha concedido al Colegio Enrique Soler. Los premios son los siguientes. A la mejor deportista, a María Torreblanca Gil, de la Federación Melillense de Baloncesto. Al mejor deportista, don Francisco Alcobel Alemán, Federación Melillense de Voleibol. Mejor deportista con discapacidad, Lidia Chito López, Federación Melillense de Natación, que son las propuestas de las federaciones. Al mejor deportista con discapacidad, a don Francisco Leal Martín, de la Federación Melillense de Natación. Al mejor deportista en edad escolar, don Rígian Adouri Allá, Federación Melillense de Alterofilia. Mejor deportista en edad escolar, don Jesús Moya Sos, de la Federación Melillense de Padel. A la mejor entrenadora o técnica, doña Carmenza Delgado Castillo, Federación Melillense de Alterofilia. Al mejor entrenador o técnico, Salim Adercade Alá, de la Federación Melillense de Voleibol. Por último, Antonio Miranda ha informado de que desde mañana 1 de abril y hasta el 30 de septiembre del presente año, las federaciones deportivas de la ciudad deben iniciar los procesos electorales para elegir a las nuevas juntas directivas de las territoriales melillenses. Por tal, he mandado una orden en la cual se dispone lo siguiente. El establecimiento del periodo para la celebración de los procesos electorales de las federaciones deportivas melillenses, quedando fijado el mismo a partir del 1 de abril, o sea, mañana del 2016, hasta el 30 de septiembre del 2016, debiendo todas las federaciones deportivas melillenses haber comenzado los mencionados procesos antes de la finalización del periodo citado. Esto se ha publicado ya en el Boletín de la Ciudad y a partir de mañana 1 de abril ya cada federación puede presentar sus procesos electorales que, como he dicho anteriormente, va a terminar el periodo en el 30 de septiembre del 2016. Gracias por ver el video.